¡Hey! ¿Qué pasa? Muy bien, seguimos Kassel comentando y está un novio en el canal Y como ya habréis visto por el título y por la miniatura, estamos en un nuevo gameplay de Minecraft Últimamente chicos, como ya sabréis, nos hemos enfrentado a un montón de retos en Minecraft Pero, ¿Cómo sería sobrevivir en Minecraft si todo el mapa fuera un planeta? Pues hoy, vamos a descubrirlo Como siempre chicos, si sois nuevos en el canal, os invito a suscribiros y activar la campanita de notificaciones Para que así Youtube os avise de futuros vídeos y no os perdáis ninguno Muchas gracias a los últimos suscriptores y a los últimos miembros del canal Porque gracias a vosotros puedo seguir creando contenido día a día También señora vaquita, tú que me estás mirando, te invito a reventar ese botón de me gusta Ya que si llegamos a una meta de nada más y nada menos que 8000 likes Traeremos más retos de Minecraft al canal También chicos, recordad que en la descripción tendréis un montón de enlaces interesantes Como mis redes sociales o mi página de Facebook donde hago directos todos los días Es más, ahora mismo estoy en directo allí Y dicho todo esto, sin más dilación, vamos a por el reto Como veis chicos, hoy no estamos en Minecraft normal Sino que estamos en Minecraft Windows 10 Edition Que es lo más parecido a Minecraft Pi que puedes jugar en el ordenador Y estamos en un mapa que os pondré en el enlace en la descripción Que básicamente es un planeta que simula que tiene todos los biomas Pero en un mapa pequeñito Al fin y al cabo, como os digo, es el tamaño de un planeta Como veis, ahí se acaba Aunque bueno, es forma redondeada como habéis visto en la miniatura Y vamos a intentar sobrevivir sin morir Y sin que nos ocurran ningún tipo de desgracias En el día de hoy Vamos a abrir este cofre que los chicos del mapa Nos han dejado por aquí En el cual tengo bastantes cosillas Como por ejemplo comida, un pico, una pala y un hacha Cosas que nos vendrán bastante bien Voy a colocar el inventario como ya sabéis que a mi me gusta Perfecto Y vamos pues a explorar un poco De momento no voy a matar animales Ya que como veis tengo comida Y lo que si que voy a hacer es explorar un poco Porque como veis aquí tenemos una casita Que voy a recolectar las patatas Y nada, vamos a ver que tal está el mapa en general Vale, patatas por aquí Se rompe tío los cultivos Cada vez que los piso Cosa obvia pero bueno Sabes, yo es que no quiero que se rompan Vale, fuera todo esto Patatas para mi Y patatas para mi Y zanahorias Las cosas las cuales nos ayudarán a sobrevivir En el día de hoy Aquí tenemos una casa Que tiene barriles Y no sé si dentro vivirá alguien Tal vez un aldeano O algo así Hola Vale, aquí tenemos a Miguel O a Julio Que aún lo llama como quiere Yo lo llamo el vendedor desgraciado Porque es un timador Y como veis este hombre pues quiere una concha de Nautilus No sé por qué La verdad no entiendo muy bien el Minecraft De Windows 10 Edition Aquí tiene un montón de botellas de hechizo Un montón de antorchas La verdad es que es un mapa bastante curioso Sería bastante guay jugarlo a lo mejor En más episodios en el futuro Y aquí tenemos otra casa Que está vacía Pero tiene dos camas Así que Si en algún momento se hiciera la noche Podríamos venir aquí a dormir Como siempre Ya sabéis que a mí Una de mis pasiones Es minear Así que como veis Estoy robándole un poco A este señor Las Las No sé cómo se llama Aquí en Minecraft Los fardos de no Para hacernos un montonazo de pan Irnos a minear Más que nada Por ver cómo sería una mina A ver si dentro de este planeta En todo el interior Ahí lava Sabéis a ver cómo han hecho el mapa La verdad Yo creo que puede ser Bastante curioso Investigar Las minas ¿No? De este pedazo de mapa Y sobre todo Así encontraré mobs Los cuales a ver si me matan O no Porque en caso de que no me maten Es que soy un pro Y yo puedo sobrevivir En cualquier lugar De Minecraft Vale Vamos a deshacer todos estos fardos Transformamos Obviamente el trigo En pan Perfecto Y tenemos Madre mía 57 panes Si es que no necesitamos Nada más Perfecto Este reto Va todo Sobre ruedas A ver No sé por dónde Empezar a minear Yo creo que voy a empezar Desde aquí ¿Sabes? Desde lo más alto Donde tenemos el mundo de Minecraft Y por lo que veo En principio el muro De Oceana Iba a deciros Que no estaba conectado Pero por lo que veo Sí Es decir Aquí el muro Va por la pared Así que no sé cómo lo haré Para Para investigar Pero bueno Vamos a bajar Ya que quiero llegar A lo profundo Del planeta También ¿Sabes? Quiero explorar Este mapa A tope Para ver cómo Cómo lo han hecho Los creadores Chicos Cositas que os tengo que contaros Durante el vídeo de hoy Últimamente Youtube No está avisándoos De los vídeos Está haciendo cosas feas Y a mí eso La verdad es que no me gusta Como no encontremos Carbon rápido Lo que no vais a ver Es nada Como os decía chicos Hoy es muy importante Que reviséis Que tenéis La campanita De notificaciones Del canal Activadas Para así yo decirle Al señor Youtube Oye Mis suscriptores Han activado la campanita Y no le estás avisando De los vídeos Por favor Youtube Haz bien tu trabajo Ellos quieren ver mis vídeos Y yo sobre todo Quiero leer sus comentarios Y ver sus likes Así que Por favor Youtube No nos troles Venga Vamos a seguir mineando Tengo ya hierro Con el cual podría hacerme Tal vez Un ¿Cómo se llama esto? Un pico de hierro Y tal vez Armadura y cositas Pero bueno Lo haremos más adelante Ya que ahora lo que quiero hacer Es encontrar una mina ¿Sabes? Porque me imagino Que habrán hecho minas O una dungeon subterránea O algo Aunque ahora que lo estoy pensando Voy a pillar este hierro Y voy a ir al desierto Porque creo que hay una Puede haber más que creo Vale Creo que he oído un Un esqueleto Como os digo Creo O me parece recordar Que en la miniatura del mapa Vi que había una Una pirámide Y estaría guay Explorarla A ver como la han construido Así que Vámonos un poco A la superficie Ya hemos visto que hay carbón En En este planeta Hemos visto que también Hay redstone Aunque no la he podido minear Hemos visto que tenemos También El tema de ¿De cómo se llama esto? Tututum Tutum De hierro Así que Parece que es un mundo Totalmente Existible Es decir Que podríamos jugar En este mapa A minecraft normal Si es cierto Que en algún momento Las cosas Tanto el hierro Como otros materiales Se acabarán Porque la gracia de minecraft Es que es ilimitado Pero bueno Ahora que es de noche Vamos a ver si aparece Algún bicho O a lo mejor Al ser un mapa tan extraño No, ahí tenemos El primer zombie Contra el cual Vamos a luchar Vale, muérase Perfecto Y como veis aquí Tenemos una pirámide de esas O por lo menos Una de las torres Yo voy a meterme dentro Y vamos a ver que hay Vale, puede que sea una mini dungeon Si ves La han adaptado en pequeño Voy a bajar Y antes de que venga Un zombie o algo Y me explote todo Voy a Voy a desactivar la trampa Uh, chaval Mirad que de diamantito Aquí no encuentra nadie En minecraft Diamante más rápido que yo Y aquí tenéis la prueba Me voy a llevar También las botellas Esta manzana Me puede ser útil En el futuro Esta manzana también Eh, los huesos También nos pueden valer En el futuro Para hacer huertos Así que estos también Me los voy a llevar Y en este otro cofre Tenemos perlas de end Que también está bastante guay Ya que entre islas En plan Si hubiera más Que me imagino Que algún planeta más habrá Uh Me ha parecido ir bichos Como os digo Eh, ya que En el futuro Si vamos al nether Cosa que tenemos que hacer Porque creo que el nether También es un planeta Pues podremos Podremos movernos más fácil Vale, voy a colocar aquí Una entorchita Porque si no No se ve nada Que esto no es minecraft de pc No tengo las shaders Y en principio Si yo pico hacia allá Como estoy haciendo ahora La redstone ya sé que no me la va a dar Pero me molesta Fuera Si yo pico para allá Debería de salir En uno de los laterales Del mundo Porque al fin y al cabo Esto es redondo Así que Vamos a probar Si mi teoría es cierta Aunque con la mala suerte Que tengo A lo mejor estoy Haciéndolo En vez de hacia el exterior Hacia el interior Porque yo soy un pringao Así que Mejor Voy a asegurarme Yo y Bueno Mejor vamos a subir por arriba Que no quiero hacer el pringao Como os digo chicos Hay Eh Hay un nether Que es también redondo Y creo que el nether También Así que Si reventáis ese botón De me gusta Y queréis una segunda parte De este mapa Pues iremos a visitarlo Iremos a explorarlo A ver que tal Madre mía Tu menú golpe Le metió a ese zombie Vale Vamos a tirar a este Que parece que quería explotar Cuidado Vale Y poco a poco Nos vamos a ir acercando al borde A ver si no me tira Ningún esqueleto Ni nada Porque si me matan Eh GG Ya perdí El reto Vale por aquí Y si os fijáis Aquí ya se acaba Y empieza a ser El fin del redondo ¿No? Por decirlo de alguna manera Vamos a subir Vamos a dormir Y cuando se haga de día Seguimos explorando Estoy llegando Aunque parezca que está lejos Que lo está Estoy llegando Y he encontrado lava Cosa que me mola bastante Ya que podremos Hacer como os digo El tema del portal Al nether ¿Dónde estaba la cama? Si no me equivoco La cama estaba en este bioma Que de momento He explorado el desierto Y he explorado esto Así que vamos a dormir Por cierto Las champiñacas estas Me hacen mucha gracia Vale Me voy a dormir Que quiero que sea de día ¿Cómo que hay monstruos cerca? Tío Si aquí no hay nadie Que no hay nadie No hay ningún monstruo A ver Miguel O Pepito O como se llame este Es feo Pero tanto Vale voy a dormir Aquí si me deja Vale Perfecto Pues que se haga de día Que a mi la noche No me gusta Ok Vamos a seguir explorando A ver Cierro por aquí Este bioma Creo que lo había explorado entero Pero si es cierto Que hay un caminito Que lleva por aquí A una mina Vale Esto me mola más Hay nubes Cosa que no me hace mucha gracia Pero bueno Antes de explorar en esta mina Voy a hacer otra cosa Y es que Como recordaréis He dejado Un par de De bloques Creo que 17 18 De hierro Aquí en un horno Fundiéndose Así que Vamos a aprovechar Para hacernos Un par de herramientas De hierro Ole Y ser un poco Más rápidos Voy a pillar palos Bueno voy a pillar madera Que debo de tener Por algún sitio Aquí Y me voy a hacer Varias cosas Lo primero Un pico de diamante Que para eso lo tengo Y una espada de diamante Para poder protegerme Mucho mejor Y con estos 17 Voy a hacerme Una pechera Que no voy a poderla guardar Obviamente Aquí Y unos pantalones Que creo que es Lo que mejor me va a proteger Listo Me equipo por aquí Esto al 1 Y esto Bueno esto aquí Aquí Y esto aquí Y ya estoy listo Para explorar Esta nueva mina Voy a dejar cosas Que realmente Ahora mismo No me interesan Como puede ser Todo esto Incluido El diamantito No vamos a seguir A la aventura A esa mina A ver que exploramos No voy a minear Obviamente las paredes Ya que Este reto es un poco Intentar sobrevivir A ver si moría De alguna manera Y viendo que no Pues enseñaros un poco El mapita Vale por aquí No se si habrá Alguna dungeon O algún spawner Cosa que si me molaría Encontrar Pero lo que tengo que hacer Es ir iluminando Mirar esto es el centro De Del mundo Creo Y aquí tenemos Como una especie De charco de agua Por cierto El agua de minecraft Es horroroso El de minecraft pi Que es donde estoy jugando hoy O minecraft windows 10 edition Y Y ahí diamante Así que yo lo siento Dije que no iba a minear Pero el diamante Ya sabéis que es superior a mi Yo no puedo Ver diamante Y no minearlo Porque si no me da un algo Vale por aquí Voy a colocar un antorchiviris Que no se ve nada Perfecto Y nos llevamos Este diamantito Para En el futuro Si vosotros queréis Ir al nether Y desde allí Explorar más A ver Por aquí hay más mina No sé si esto llevará a otro lado Que por lo que veo Si Y yo tengo que ir poniendo antorchas Que no veo nada Aquí tenemos grava Oh Esto si que es el centro del planeta Vale Como veis Tenemos lo que nosotros nos esperábamos Que es encontrar Lava Lava además En cantidades importantes Y sobre todo Veo que hay Con bastante facilidad De encontrar el diamante No son menas grandes Aunque bueno Esta Si que lo es Ya que hemos conseguido Tres diamantitos Y más que hay Oh lolo Tu que de diamante Me encanta Me encanta Damelo todo Vale Y al final Pues si que va a ser más fácil Minear aquí Que en el mundo normal De minecraft ¿Os imagináis que a partir de ahora Yo vivo aquí para siempre? No estaría mal la verdad Vale Y más diamante por aquí Si es que en un momento Hemos encontrado Yo que sé Por lo menos Tengo que tener 15 diamantes Más o menos 11 Bueno No está mal Tampoco está mal ¿Sabes? No nos quejemos Vale chicos Lo último que quiero probar Es que si esto Es el centro de la tierra Yo en principio Si pico hacia abajo Tarde o temprano Veré el fin Es decir No habrá nada más Al fin y al cabo Como os digo El mapa es un planeta redondo Así que Voy a minear Hacia abajo Sin matarme Ya que si vosotros queréis Va a haber una segunda parte En el nether Que la verdad es que me pica bastante La curiosidad Ver como va a ser el nether En redondo Y sobre todo Ver como va a ser el end En redondo Que yo creo que eso Eso tiene buena pinta Vale Voy a minear así Tú esto Al fin y al cabo Va a ser mucho más grande De lo que incluso yo me esperaba Y luego para subir Ya verás Vale venga Un poco más profundo Así Tengo que estar ya al borde Aparte aquí solo hay como Como esto ¿No? No me acuerdo que es Si es diorita o que es Vale y aquí ya Se veía como tierra Tú pero Pero esto es la cosa más profunda Del universo Vale 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 ¿Qué es esto que he encontrado? Ala tú Pero esto mola muchísimo Vale ahora he encontrado Un bioma de jungla Donde tenemos pandas Tenemos Eh por aquí unos ¿Cómo se llama? Unos loros Tenemos Un montonazo de pandas Y entre otras cosas Tenemos nada más y nada menos Que un templo De los de De estos de la jungla Vale que yo nunca he sabido Utilizarlos Ni abrirlos Aquí hay una trampa Que ya ha esquivado la flecha Chaval que ya te conozco Y no tenemos gran cosa La verdad Oye Eso no me la sabía Vale No tenemos gran cosa También creo que hay como Una puerta secreta En plan No sé si es detrás de esto Suele haber aquí otro cofre Exacto Donde aquí ya tenemos más diamantito Ya tengo 20 21 diamantes chaval Soy el más rico del mundo La verdad es que este mapa Ya os digo que estaría súper guay Para explorar un poco más Pero yo creo que lo vamos a ir dejando Por aquí Ya que si luego en el futuro Vosotros queréis jugar el mapa En vuestros mundos de minecraft Pues casi quiero que lo descubráis Por vosotros mismos Pero Mirad lo que acabamos de encontrar aquí Que es el portal Al end Así que chicos Si os gusta este vídeo Y llegamos a esa meta De 8000 likes Haremos una segunda parte No solo yendo al nether Sino que también Iremos al end A ver como es Un end En un planeta Redondo Sobre todo me pica la curiosidad Que hará el dragón La verdad Al no ser plano Yo creo que el dragón Se va a volver loco Pero bueno Lo veremos en el futuro Como siempre chicos Si sois nuevos en el canal Como ya os he dicho No olvidéis Suscribiros Y obviamente activar la campanita De notificaciones Para que así Youtube Os avise de futuros vídeos Y no os perdáis ninguno Habéis oído pandas Si Esto se lo he enterado Y también chicos Es recordar que en la descripción Tenéis enlaces super interesantes Como mi Twitter Mi Instagram Que por cierto En Instagram Hoy he hecho una pregunta interesante A la que podéis responder Ahí lo dejo Y también mi página de Facebook Donde hago directos Todos los días Así que nada chicos Dicho todo esto Un besito Un abrazo Soy Carlos Castle Os quiero mucho Y nos vemos mañana En nuevos gameplays Adiós